Ah, entonces ahí... Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, para este video les voy a demostrar mi video más visto en TikTok. Aunque no lo crean, el video más visto que tengo ahí es de cómo hacer frijoles refritos. Y el segundo más visto es cómo coso los frijoles para los frijoles refritos. Y se los voy a demostrar aquí. Estos son los videos. Le puse música medio alterada, pero como no la puedo poner aquí porque después me hacen copyright, me quitan el video. Este de los frijoles fue mi quinto video que puse. Y el video tiene ahorita que estoy grabando esto, tiene 551.500 vistas. Y tiene 22.800 likes. Y el de los frijoles, cuando pongo la segunda parte para coser los frijoles, tiene 153.800 vistas. Entonces decidí hacer este video basado en esto y aquí está. Rápidamente les voy a enseñar la olla que uso para coser mis frijoles. Es una olla de presión que me la regaló mi abuelita hace unos años. Tiene su sello. Este tiene este botón rojo que cuando se llena de presión es alta. Y este es donde sale el vapor, el que hace ruidito. Este es el botón que laquea la olla. Cuando ya está llena de presión no se puede abrir. Aquí me indica la mínima y la máxima cantidad de agua que le puedo poner a la olla. Bueno, para los frijoles usé Pinto Beans, usé 2 libras. Esta es una bolsa de 4 libras, pero yo usé 2. Usamos cebolla, ajo y sal. Solo voy a utilizar media cebolla. Y también voy a pelar 3 ajos enteros. Los voy a poner a hervir en el agua mientras limpio los frijoles. Y aquí solo voy a usar media bolsa, que son 2 libras de los Pinto Beans. Cuando los enjuago, los enjuago con agua tibia. Y luego les saco los frijoles feitos. Ya cuando terminé de lavarlos y limpiarlos, puse los frijoles en el agua que ya estaba hirviendo. Después les pongo la tapadera. Y cuando ya está laqueado el sartén, me espero hasta que salte el botón rojo que les mencioné previamente. Hasta que ya no lo pueda bajar, entonces empiezo a contar el tiempo. Aquí me doy cuenta que el botón ya se levantó y ya tiene la presión necesaria para yo empezar a contar el tiempo. Está muy caliente el botón. Y la presión ya está saliendo al vapor por ese botoncito que no sé cómo se llama. Y aquí es cuando pongo el tiempo a correr, que serían 15 minutos. Después de 15 minutos, reviso los frijoles y le saco la presión a la olla usando agua fría. Cuando pasan los 15 minutos, les pongo una cucharada de sal, los mezclo y los vuelvo a tapar. Cuando los tapo y veo que el botón rojo vuelve a saltar, les vuelvo a poner 15 minutos más. Cuando ya vuelven a pasar los 15 minutos, vuelvo a revisar los frijoles. Y usualmente, casi siempre, ya están. Hay veces que le echo más de las 2 libras de frijoles y es cuando le tengo que agregar 5 o 10 minutos más. Pero usualmente, cuando son las 2 libras, 30 minutos es suficiente y así salen mis frijoles. Acabando de hervir los frijoles, pongo un sartén con esta manteca. Aproximadamente 2 cucharadas de manteca le pongo. A mucha gente no le gusta la manteca, pero en lo personal yo opino que los frijoles refritos saben mejor con manteca. En el video de TikTok me comentaron que ellos lo hacen con aceite o menos manteca o también mantequilla. Ya cuando la manteca está bien caliente, le pongo los frijoles que acabo de cocer. Y luego los dejo que se refrían ahí con la manteca un ratito, como unos 2 o 3 minutos. Cuando ya tienen un ratito ahí cociéndose los frijoles en la manteca, nada más los apachurro con este apachurrador de frijoles. Ya cuando los tengo todos machucados o apachurrados, así que se vean aguaditos, cremositos, muy bonitos y preciosos. Los dejo guisarse otro ratito y ya les pongo el queso que tengan el refri. Ya sea fresco, mozzarella, cheddar, Monterrey, lo que sea. En el video de TikTok se me vinieron encima porque le eché queso amarillo, pero ya es gusto de cada quien cual queso le pongan. Y ya al final los vuelven a dejar poquito tiempo, nada más que se derrita el queso. Y listo, así queden los frijoles refritos. Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado mi video y que se les hayan antojado los frijoles también. Y como siempre, gracias por ver el video hasta el final. No olviden compartirlo, darle like y suscribirse a mi canal. Bye bye. Bye bye.